oración de sellamiento leemos en hebreos 9 20 esta es la sangre que sella el pacto que dios ha ordenado para ustedes señor me apropio de tu palabra que dice porque esta es mi sangre con la que se selló el pacto la cual es derramada a favor de muchos hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias yo sello mi salvación con la preciosa sangre de jesús yo sello mis sentimientos con la preciosa sangre de jesús para que todos mis afectos sean cubiertos yo sello mis inquietudes con la preciosa sangre de jesús para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades yo sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor miedo tristeza amargura yo sello mi voluntad para que ella esté presta siempre a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero yo sello mi mente para que entren sólo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir yo sello con la preciosa sangre de jesús mi cuerpo para que reciba la salud sea protegida del pecado de enfermedades adulterios y accidentes yo sello con la preciosa sangre de jesús mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita yo sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora yo sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal yo sello con la preciosa sangre de jesús mis hijos di sus nombres para que sean protegidos yo sello mi economía enséñame a dar para recibir yo sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición yo sello mis oídos para que sólo escuchen la voz de dios y hacer su voluntad yo sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás en oración sigue sellando todo lo que consideres proteger amén oración de protección y cubrimiento me pongo bajo tu protección señor y me cubro con tu preciosa sangre pido los ángeles y la intercesión de la santísima virgen maría para que esta oración alcance las gracias delante de dios cubro a toda mi familia para que sea protegida de cualquier vínculo que esté relacionado con problemas que le impidan prosperar rompo con tu sangre preciosa toda y cualquier atadura o maldición que impida el fluir de las bendiciones sobre nombra a las personas de tu familia que quieras sean liberadas reclamo la promesa para toda mi familia y creo en esta palabra de efesios 1 7 en su gran amor dios nos ha liberado por la sangre que su hijo derramó que tu sangre preciosa paralice cualquier plano artimaña de satanás conforme apocalipsis 12 11 aplico la sangre preciosa de cristo sobre mi familia y mi vida ya que tu sangre derramada venció toda fuerza del mal para atraer la victoria sobre la enfermedad la ruina el pecado el fracaso y el miedo como dice la palabra en romanos 8 31 32 que más podemos decir que si dios está a nuestro favor nadie podrá estar en contra de nosotros si dios no nos negó ni a su propio hijo sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros señor tú dices en tu palabra que con tu sangre nos has redimido y derramando tu sangre compraste para dios gentes de toda raza lengua pueblo y naciones apocalipsis 5 9 b llega ahora a mi miseria y derrama tu sangre sobre mí aplico tu sangre sobre mis ilusiones preséntale a dios tus planes y proyectos une con tu sangre todas estas buenas intenciones aplica tu sangre preciosa sobre mis sentimientos destruye este dolor que hay en mi interior derrama tu sangre preciosa sobre estas heridas causadas por el rechazo el abandono la murmuración y la persecución y la calumnia causadas por la envidia los odios y el resentimiento que tu sangre preciosa me libere de esta amargura trayendo la paz a mi corazón y por medio de cristo quiso poner en paz consigo al universo entero tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que cristo derramó en la cruz colosenses 1 20 quiero ponerme en paz contigo con mis hermanos y con todos los que me rodean bendito dios me acojo a tu promesa de protección y aplico la sangre del verdadero cordero sobre mi casa puedo escapar del devorador sé que tu sangre destruye toda ruina miseria incomprensión deudas enfermedad angustia miedo o cualquier fuerza conocida o desconocida que haya entrado a mi casa por cualquier medio a través de cosas o circunstancias gracias jesucristo por tu sangre derramada por amor a mí amén cuando despiertes di jesús te amo cuando salgas de tu casa di jesús ven conmigo cuando sientas ganas de llorar di jesús abrázame cuando te sientas feliz di jesús yo te adoro cuando hagas cualquier cosa di jesús jesús ayúdame jesús ayúdame cuando cometas un error di jesús perdóname jesús perdóname el padre del hijo y del espíritu santo amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme invoco la poderosa protección de la preciosísima sangre redentora de cristo rey del universo y rey de reyes en el nombre de dios padre en nombre de dios hijo y en el nombre de dios espíritu santo con el poder de la sangre de jesucristo el señor sello y protejo sello y protejo protejo y sello mi consciente inconsciente subconsciente mi razón mi corazón mis sentimientos mis sentidos mi ser físico mi ser mental mi ser material y mi ser espiritual dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que puedo todo lo que sé y todo lo que amo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de jesucristo el señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme sello mi pasado mi presente y mi futuro sello mis planes metas sueños ilusiones todo lo que emprenda todo lo que inicie todo lo que piense y haga queda bien sellado y protegido con el poder de la sangre de jesucristo el señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme sello mi persona mi familia mis posesiones mi casa mi trabajo mi negocio mi árbol genealógico lo de antes y lo de después todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de jesucristo el señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme me escondo en la llaga del costado herido de jesús me escondo en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría para que nada ni nadie me pueda afectar con sus maldades sus malas palabras y obras con sus malos deseos ni con sus engaños para que nadie me pueda dañar en mi vida afectiva en mi economía en mi salud con sus males enviados con sus envidias con sus malos ojos habladurías y calumnias ni con magias hechizos conjuros o maleficios dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme todo mi ser queda sellado todo a mi alrededor queda sellado hacer aquí su petición con mucha fe quedo para siempre protegido con la preciosísima sangre de nuestro redentor amén 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 hacer esta oración por cinco días seguidos rezar el padre nuestro ave maría y gloria